Hoy es un día muy especial, hoy vamos a hablar en este programa de Mundo Tecnología y me llama mucho la atención porque son dos temas que me encantan, uno la parte del arte y otro hablando principalmente de la tecnología, dos de mis grandes amores al final del día y que por fin vamos a hablar y para eso tenemos obviamente a Alice Duvenfort, ella es la encargada de toda la parte de comunicación y marketing en Huawei y también tenemos una sorpresa especial, pero Alex, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Te confirmo que yo llevo la parte de PR Manager de Huawei Devices México. Increíble, y ya tienes ya más de un año en Huawei y bueno, ya tienes toda la experiencia obviamente en la parte de comunicación y relaciones públicas y Alex, me encantaría que platicáramos en esta ocasión, creo que traen un concepto bien interesante para estos meses que vienen, después de todo el tema de la pandemia, Huawei siempre ha estado mucho en el tema disruptivo, siempre pensando en la moda, pensando en el arte y en diferentes disciplinas que al final del día yo creo que nos evocan más allá, no solamente de una sola marca, creo que eso es algo de lo que nos encanta de Huawei como tal y cuéntanos porque creo que traen algo impresionante, algo que tiene que ver con el mundo del arte, con Monet, pero me encantaría que tú nos dieras como una primera, un overview antes de poder platicar con un especialista que trae algo increíble aquí a la Ciudad de México. Sí, por supuesto, mira, nosotros como sabes nos basamos en la tecnología y más en esta época la tecnología se ha vuelto absolutamente indispensable para todo y lo tenemos en todo, ya es parte de nuestra vida. Entonces como Huawei empezamos a como abrirnos un poco a decir, a ver, la tecnología está en absolutamente todo, entonces hay que hacer alianzas y nos empezamos a descubrir, por ejemplo, alianzas con, como tú dices, de moda. Tuvimos a un diseñador que se llama Gregorio Sánchez, con Gregorio Sánchez acabamos de sacar una, bueno, él sacó una colección inspirada en el P40, entonces todo el mundo dice, a ver, ¿qué tiene que ver la tecnología con la moda? Pues puede ser uno mismo, o sea, se unen perfectamente porque los dos tienen diseño y los dos tienen innovación. Entonces su colección se basó en la tecnología y en el diseño del P40, pero obviamente él bajándolo a su rubro que es, que es la moda, usó, usó materiales que normalmente no usa y los diseños se basó mucho en el teléfono, en este, en la pantalla, ya ves que es como overflowing. Entonces todos sus diseños son un poco inspirados en eso. Hemos tenido alianzas increíbles porque al final, como te decía, la tecnología te abre los campos absolutamente todo, es lo que nos ha unido con nuestros familiares, lo que nos ha permitido dejarnos trabajar. Entonces durante este tiempo hemos tenido alianzas espectaculares y hoy venimos a hablar de una nueva alianza que es con Crossmedia. Crossmedia trae a Monet Experience, que es esta exposición que es todo virtual y obviamente como estamos en cuarentena y los tiempos tuvieron que cambiar un poco, decidimos tener esta alianza donde a través de nuestra tecnología podíamos acercar a la audiencia a la vida de Monet. ¿Cómo lo hicimos? Con un historiador de arte que se llama Gerardo Trager. Entonces Gerardo Trager a través de nuestras computadoras nos está invitando al mundo de Monet a través de un clic. Van a ser seis capítulos, dentro de los seis capítulos va a tener experiencias y va a hablar de Monet, de la vida de Monet, pero dando estos datos curiosos que tú al llegar a la exposición no los vas a ver, pero obviamente ya después de ver los capítulos vas a llegar a la exposición con otros ojos. Vas a ver esta exposición totalmente diferente a ya cuando abra. Eso me encanta Alex y quién mejor que nos puede comentar más sobre todo lo que representa esta obra y esta pues plataforma que va a estar justamente aquí en la Ciudad de México, pues tenemos obviamente al director general de Crossmedia, a Filippo Pandolfino. Si nos puedes platicar un poco sobre lo que veremos, aquellos amantes seguramente del arte que seguramente nos vamos a dejar pues sorprender por toda esta plataforma que han trabajado y que ustedes son expertos mundiales, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, exactamente. Nosotros como Crossmedia Group y aquí de subsidiar aquí en México, Crossmedia México, justo estamos emocionadísimos tanto de esta alianza con Huawei que nos permite realmente tener esta introducción masterclass, digamos, a través de sus dispositivos tecnológicos llegar a tu casa para comentarte, para fomentar un poco el hambre, el interés, la curiosidad hacia este grandísimo artista y este increíble movimiento que fue innovador e irrumpiente en el mundo del arte hace más de dos siglos. La verdad que nosotros, justo con nuestro formato, es uno que ya tenemos desde más de 10 años, estamos manejando, que es esto del inmersivo y que implica inmersivo, implica no solo la proyección 360 donde estás realmente envuelto en imágenes de altísima calidad y en formato, en tamaño espectacular, pero también sonido, o sea, la música te envuelve, aromas te envuelven y además tienes otras experiencias al interno porque es, al final, en vez de ser una exposición, la tradicional, cuando vas a un museo, es una experiencia, por eso nos llamamos experience, donde vas, estás transportado tanto a la parte informativa que sí te da, te prepara, digamos, para ese próximo paso a través de nuestro recorrido. Vamos a recrear un jardín virtual al interno del espacio donde la gente físicamente va a poder tener esa experiencia de estar al interno de un jardín inspirado por el jardín real de Giverny de Monet, y al final también una experiencia interactiva de realidad virtual donde puedas entrar realmente físicamente o, bueno, virtualmente al interno de las obras más famosas del artista. Eso es nuestro objetivo, es transportar al invitado a través de los medios disponibles a nosotros, entonces sea físico, físicamente, estar ahí en el espacio que va a ser Forum Buena Vista aquí a partir de septiembre, como decía Alex, pero también este pre, que nos emociona mucho, que es descubrir realmente quién eran estos locos, estos innovadores personajes y como dice, a través de un clic tú lo puedes, nosotros con esta alianza podemos lograr y nada más para que quede claro para la gente, al final del día tenemos esa oportunidad de tener esta experiencia que lo tenemos prácticamente creo que ya disponible en una página de internet donde podemos tener creo que una serie de capítulos para que podamos saber un poco sobre la historia de Monet y después seguramente, como bien lo mencionas, esperemos ya en septiembre pues poder vivir toda esta experiencia que seguramente va a ser todo, pues al final del día para aquellos fanáticos tanto de la tecnología y del arte, pues va a ser un mancar que yo creo que ya todos estamos esperando salir para que en septiembre podamos disfrutar de esta experiencia. Cuéntanos un poco, creo que hay algunas plataformas disponibles para darnos como esa pequeña probadita, ¿no? Hoy lanzamos, hoy es una pequeña introducción que da Gerardo a lo que vamos a vivir el siguiente jueves es el primer capítulo, entonces como ya lo había comentado cada jueves va a haber un capítulo, va a ser una parte de la historia de Monet y en cada uno van a encontrar como estos datos curiosos que cuando oyes hablar a Gerardo, de verdad, hasta te emociona o sea, ya quieres saber un poquito más porque nosotros ahorita nos mandan como un pequeño preview de lo que va a venir y de verdad te engancha o sea, ha logrado como enganchar y meternos en este nuevo mundo, ¿no? Y es todo gracias a la tecnología, gracias a su conocimiento y obviamente gracias a Cross Media. Hoy vamos a tener algo de contenido Monet, no sé a la mujer en alguna de las series que hoy en día tiene Huawei, el P40, el Mate, es decir, ¿cómo también van a hacer ese Cross al final del día? Pues bueno, tienen mucha tecnología hoy prácticamente para seguramente, no sé, tener un wallpaper, vamos, seguramente ahí muchas ideas habrán para poder hacer todo este intercambio y tener a Monet en nuestros dispositivos que sería increíble, ¿no? Estaría padrísimo, yo creo que vamos a ir paso a paso, ahorita lo primero es esta alianza que queremos ver, queremos invitar a todos a vivirlo y yo creo que después de esto iremos viendo, iremos viendo, nosotros siempre estamos abiertos a todas las alianzas y apoyar a todas las empresas, apoyar a todos los talentos, entonces estamos muy abiertos a ver qué pueda pasar en un futuro. Les agradezco mucho la oportunidad de platicar con nosotros, con Mundo Ejecutivo, sobre pues este adelanto de lo que tendremos obviamente con Huawei y obviamente con la parte de Cross Media, esto suena bastante interesante y también pues seguir de cerca, ¿no? Todos los lanzamientos que tiene hoy en día Huawei porque tienen bastantes y pues les agradezco mucho la oportunidad de estar con nosotros y nos vemos próximamente con más noticias porque Huawei al final del día creo que cada semana nos tiene muy, muy buenas noticias. Pues les mando un abrazo, que estén muy bien y pronto nos encontraremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!